Van a esperar que tiene el correo perón ¡Oye! Vos qué hay tantos atrás Vos qué rico los seguimos tanto ¡ push! ¡Loco bro! ¿Es Guerrero? Sí, es Guerrero ¡ ¡Ehhh! Es un NN ahorita, qué río ¡tá! Robamos, robamos, robamos ¡A trauquito! ¡Eso es lo que le gusta! ¡Lido! Lo que quiera, pero trauco tiene el pase para Paolo Pensé que Guerrero ganaba ahí ¡Vamos Pulito! ¡Vamos Pulito! ¡Tú llevas! ¡A ti en con los polos! ¡Barrate! ¡Barrate! ¡Roja! ¡Roja! ¡Bien! No, huevón, amarillo es eso, huevón. ¿Por qué quieres que lo vas a seguir? Puta, puta lento. ¡Estamos dorados, huevón! ¿Quién juega en el Inter de Miami? Porque le dan, es un ataque del banco. ¿A Messi? ¿Qué? ¿A Messi le han enseñado a patear? No, no, no. Me parece que no se lo saca nadie. ¿Gómez? ¿Cuándo empezó a comer? ¡Mierda! ¡Ay, carajo! Pensé que era gol! Parecía gol, huevón. Parecía gol, huevón. Casi gol de Paraguay. ¡La tocó Valencia, huevón! ¡La tocó Valencia, huevón! Se nota que tienen bastante maña para la pelota parada. No son tan altos. No son altos, pero son como todos a la vez van. ¡Ay, carajo! Y hace rato están que hacen esa huevada. Hace rato están que hacen esa huevada. Centro seguido. Centro donde el concho se mueve. A ese Zambrano lo ajusta. El Zambrano le mete un podazo. Sí, eso ha sido eje penanca. Está bien, pero en ese momento no pensé que era saqueneta. ¡Uy, cuchoso! Afuera, afuera, afuera. Le impon respeto. No le llega la pelota. No le llega. Le va a llegar uno y va a hacer el gol. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ay, vamos! ¿Qué se puede pasar ahí? ¡Carajo, carajo! ¡Mota la peluña, pues! Tranquilo, negro. El negro creo que está jugando en boca. El negro piensa que está jugando en boca. ¡Eh, gol! ¡Eh! Pero Felimente le dio. Sí, no, no. Sí, sí, sí. ¡Eh, sí, sí! ¿Se puso o no? Parece a Pablo. Parece a Pablo. ¡Eh! ¿Le vamos a tener otra gente marido a Pablo? Nadie lo puede conocer. ¡Ay! ¡Ay! ¿De dónde está esta pelota? Está la pelota de Blanca también. No, creo que ha sido penal, huevón. Creo que ha sido penal, huevón. Ah, bueno. ¡Ya! ¡No! ¡Carajo! ¡Mete, mete! ¡Como sea! ¡Golazo! ¡Golazo! ¡Madre! ¡Eh! ¡Miren, polo! Ese gol los cagaba, los cagaba, los cagaba. Es uno que te digo, el polo, huevón. ¡Ah, si es un fútbol chakra esta huevada, huevón! ¡Puta madre! ¡Ay, carajo! ¡Puta madre! ¡Puta madre! ¡Estamos fútbol chakra! ¡No hay nada en fútbol! ¡Nada de polo! ¡Por eso digo! Yo hubiera sido... ¡Oh, pero esos centros están bien pendejos! ¡Mira, mira, 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 huevón! ¡Ahí! ¡Yo pensé que era gola ahí! ¡Palo! ¡Palo! ¡Eh! ¡Con la rodilla! Profi, la tarjetita. Profi, la tarjetita. Profi, la tarjetita. Aquí la aguante, tarjetita. El capitán. ¡Va, Paolo! ¡Aquí está, Paolo! ¡Cae, Paolo! No, ya está, Paolo. Paolo la mandó con los años ahí. ¡Puta, no se perdieron! Ya está que la quiero a pedir con los años. Acá se me quitaron, no mames. ¡Largo para Sosa! ¡Sosa! 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 ¡Sal de Kogoca ahí, huevón! ¡Sosa! ¡Sosa, madre, huevón! ¡Puta, lo votó! ¡Puta, lo votó! ¡¿Carajo, lo votó?! ¡A la mierda! ¡Anda, huevón! ¡Llega a la mierda, huevón! ¡Anda, huevón! ¡Anda, huevón! Ahora ya estamos recagados. ¡Anda, huevón! ¡Esta, pecha por corso! ¡Esta, pecha por corso! ¡Nada, no, nada más! Se lo iba a sacar Reynoso, huevón. ¡Reynoso lo iba a sacar, huevón! Quiero verla de nuevo, se trae por el trago de Fabry Fue un fabulazo, no me he jugado en la rodilla Ah, esa es la primera Piensa que está en boca, que en boca no le cobran Ay, carajo Está viendo tres palos, qué chucha Otra vez ese centro de mierda me tiene enfermo No, güadón, porque la peina uno y siempre nos cagan, güadón ¡Ahhh! 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 ¿Qué te fijas como vos? ¡Revienta! ¡Bota la pelota, pues carajo! Ay, carajo, otro centro, por qué se madre ¡Ay, Galiente! ¡Agarra! Bueno, el mirón, ¿no? Ya, estos son los jugadores que tenemos que sacar algo de oro Bueno, te dan la inmediatoria, igualito ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡No! 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 ¡Youtube, ¿youtube? Estás pendejo, ¿youtube? ¿Tú crees que esa weá acaba anímicamente? ¿No tenemos tantas jugadas de esas y una a la que tú? ¡Nah! Uy, no, pero... ¡Las cagas, güey! ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí, tú? ¿Qué pasó ahí? ¿Tú crees que era el trauto acá, güey? Qué molesto Aquí en Ciudad del Ete ¿Pero agarra un nacido? ¡Gajar un nacido! ¡Joder! ¿Qué haces así? ¿Con qué ganamos, güey? ¿Qué haces así? 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 Deja de traer como si te harías haciendo el partido Perú, güey. Se hubiera podido dejar a Araujo para perfilar a Tapia Osea no le gusto mucho el partido de Araujo Concha tu madre huevon Valkers a esa mierda cerrando Tapia y palasa No le gusto mucho el partido de Carrillo Estaba jugando mal Carrillo y Araujo No estaba jugando bien Vamos a Araujo Vamos a Araujo Ahí está Ahí puramente la decisión de Pablo Cortar 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 Ay no joda Cortar estábamos con muchos arriba Pégale bien ese huevon Falta Zambrano para que lo reviente Falta Zambrano para que lo revienta Tienes que asustarle Tienes que asustarle A Dingo le acabo por jugar así todo el partido A Dingo le acabo por jugar como Tiene boca Que no le cobra nada Dice que está jugando en boca Pero no es boca Si si No tonte No tonte No tonte No quiero que ni pase Carajo Bien Bien Gracias a Dios Bien Valencia Bien Valencia Si Valencia Si Valencia Si Valencia Ahorita ya dieron pasas en medio Si Valencia descubre que si ya pasas en medio pueden generar Nos van a cagar ahí Si pasas de mierda Como pasó Como no? Santas Todos resolviendo por bandas solos Si no le pasas en medio Ahí dieron pasas en medio la pared Dicen Quitame ese sejón de mierda Ay Embarcalo a los hoy Calcio injustifica Si pero Trauco te desviste la cancha con su paso Si nos complica el partido por las huevas Carajo Bien Bien Carajo Muy bien Tapao Madre Dios Puta Galese No se ha salvado el partido TODO el puto partido No sabe el negro Galese Huevo No pero hace un rato también Y los funders también Pero lo que hace siempre ha sido así Tiene que ser mejor Demasiado Ya demasiado 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 lo de Galese Mira huevo Mira huevo No hay arquero ahí No hay arquero ahí No hay arquero ahí Bien castillo Bien castillo Ay Verna Negrito hermoso Bien castillo atentos Vendero Galese nunca bajas el level No baja el level Vendero Galese Vendero Galese Vendero Galese Vendero Galese No hay либо En el Tallo No me f*** Weebus Te voy a haclarlo El jugo es de Paolo Iba a ser un golazo Este es un golo este gordo O el curso va a enamorar a Rey No sé si sigue jugando a su puta madre Se cayó O ha metido en el... Mira lo que hizo Paolo, huevón Era un golazo Paolo de red Igualito, Paolo en Argentina No le entró Paolo Ay, por ser La pala Con todo lo que hice Era la jugada de Paolo Todo el partido Marque Tapia Marque Tapia No, al medio no Tapia, dos serrechis Y se rechó No, no Doble palo, huevón ¡Joda la pierna! ¡Paolo! Doble palo, fue yo, me parece Doble palo, doble palo ¡P***! 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 ¡Paolo, Paolo! ¡Paolo! Paolo no puede más, ya Paolo no puede más Paolo no puede más ¡Una con otra, pego! ¡P***! ¡P***! No, no, tiene que cerrar Sí, acá tengo un sí, sí ¡Ay, carajo! ¡P***! ¡P***! ¡Doble palo, huevón! ¡Doble palo, huevón! ¡No, pero el tiro de Paolo te decía, pego! ¡Está rechazando el mío! ¡No quiere entrar! ¡Centro, juega! ¡Centro, juega! Paolo no puede más, bro ¡No puede más, paolo, no puede más! ¡Que entre asco y se puede de Paolo! ¡P***! ¡Como no le sacaste el gol, concha de su madre! ¡Aquí vamos a...